Tía, levántese, que ya son las ocho para ir para la tienda de uno. Ay, tía, levántese, le coge la tarde. Ay, dame, las horas son. Las ocho. Sí. Ay, sí, esa cansa, pero usted dijo que íbamos para la tienda de uno. Ya son las ocho y qué? Las ocho y cincuenta. Para las nueve. Dios mío. Hola chicas, buenos días. Las ocho y cincuenta. Ya, aquí me están levantando. Dios conocido mucho a Dios. A ver, conozco, ¿cómo que cae? Buenas noches. ¿Cuándo ya digo? ¿Cuándo ya veo? Con los amigos Convieron desde Yo te distinto Y me Estuvieron levantando Habían tirado, amigos Que era la cita de uno Y pues ahí María Ángel Me estaba levantando Yo le di a ella que me levantara Para luego Y de la cita de uno Pero antes de ir A la tienda de uno Voy a tomar este trocecito Y luego me estaré Añar Para los amigos Que voy a hacer este tipo El café El café que es de colar La tele De este colegio Que es el café Algo de deuda Le voy a hacer un cafecito Ustedes saben amigos Que a mi me encanta Mucho que el café Me gusta mucho el café En la hora De la mañana Y más que todo Cuando el clima Que está muy fluyoso Cuando hay mucho frío Me gusta mucho el café Que estoy por acá Me gusta calentar agua Para hacer el café Porque como es Con el café No tengo el vino Yo siempre hago En la Apetida porque en el camino Pues allí No pude agua para hacer No pude agua para hacer No pude agua para hacer Porque tú eres el único Delicioso Amigo el café Le encanta Y cuando ya esté lista Para ir a la tienda De uno Estaré grabándote Por allá ¿Viste? Bye Nos vemos En un rato Qued morally No pude agua para hacer Quéd Laut Azim tienes En la Para ir a la tienda Y ¡Suscríbete! 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 compré mi azúcar para endulzante chica porque ya se le había terminado 3 de leche compré estas galletas integrales para mi desayuno chica para cuando vaya a trabajar compré esta de salsa de soya porque vamos a preparar arroz con pollo ahora le estaré mostrando por acá me compré para mí el desayuno está esta es arepa con choclo por acá me compré por acá me compré de estaba también arepas para llevar al trabajo me desayuno chicas porque siempre llevo unos deditos por ahí ya he comido muchas gracias por acá está la salchicha de parrilla para echarle al arroz con pollo que vamos a estar haciendo esta es salsa de tomate también para el arroz con pollo me compré estos cereales estos son como granola estos son granola granola miren granón granola o granón como se llame tiene sabores de fresa y cereza y eso chica para el desayuno y bueno pues eso fue chica lo que compré pues no fue mayor cosa y bueno y por acá pues ya la verdurita vamos a estar haciendo chica arroz con pollo por acá tenemos el pimentón por qué se llama esto por dios la zanahoria vamos a ponerle zanahoria vamos a hacerla a vapor la bichuela la bichuela la bichuela y por acá pues chicas ya tenemos haciendo el guiso de tomate de cebolla y por acá ya tenemos las pechugas son dos pechugas vamos a poner a cocinar ya tiene sal ya tiene que le echaste tomillo seco para ponerla a cocinar para ahora más rato le estaremos trabando la receta del arroz con pollo y ya pues por acá en el horno ya tenemos el arroz cocinado bueno amigos por acá ya tenemos la verdura ya tenemos la verdura a vapor para para ponerle al arroz con pollo activa esta verdura mis amigos vamos a dejarla tapada para que termine de cocinarse al vapor por acá ya están las pechugas como les dije chicas y ahora voy a cuando ya esté un poco la verdura cocidas le voy a ponerle salsa de tomate y le voy a estar picando de esta para el arroz con pollo y así chicas es que voy a comerme este bananito que estoy comprando por allá ay no a mi me gusta mucho el banano así chicas me gusta mucho el plátano maduro o el banano pues en una parte le dicen banana banana me gusta mucho chicas la banana madura voy a comerme este mientras que haga el almuerzo por acá ya le pusimos el pollo ya le echamos el pollo ay no venga me acomodo por acá bien esto está apagado cierto la apago por acá estamos haciendo un consumé una sopita con la agüita del pollo que se puso a cocinar ahí tiene papita amarilla y papita guata así la chica pero ya acá ya se le puede echar la así la chica y y y y Gracias por ver el video.